Lo primero que haremos será crear una composición de 1920 x 1080 A 24 fotogramas por segundo y con esta duración Ahora con clic derecho vamos a crear una capa de formas que nos servirá para hacer el helado La renombramos como chocolate y le cambiamos el color a la capa Le añadimos un rectángulo y un relleno Desactivamos esta cadena para mover los parámetros por separado Y le ponemos 360 píxeles de ancho y 500 de alto La redondez de los vértices la ponemos en 140 Y le ponemos un color parecido al del chocolate Con clic derecho sobre el trazado de rectángulo lo convertimos a curva Y con la herramienta pluma le vamos a hacer una forma al helado como si hubiesen dado un mordisco Cuando nos aparezca el signo de más al lado de la pluma podemos añadir nodos Para que el efecto 3D quede perfecto tenemos que ir a Composición, ajustes de composición, procesador 3D Y ahí elegimos Cinema 4D De esta manera podremos extruir las capas de formas La capa chocolate la convertimos a 3D Nos vamos ayudando con los diferentes tipos de vista para ver mejor lo que estamos haciendo Venimos a las opciones de geometría y le damos una extrusión de 100 píxeles El trazado y el relleno con CTRL G lo agrupamos Vamos a la opción Agregar lateral y le ponemos un color Con CTRL D duplicamos la capa chocolate Y esta la vamos a llamar nata Y vamos a hacer la parte de dentro del helado Desplegamos el grupo 1 Eliminamos las opciones del material Y el relleno se lo ponemos de color blanco A esta capa le vamos a poner una extrusión de 90 píxeles Activamos dos vistas Y el visor de la izquierda lo ponemos en vista superior Para centrar los puntos de ancla de cada capa La capa chocolate si tiene una extrusión de 100 píxeles El punto de ancla en el eje Z lo tenemos que colocar en 50 píxeles Justo a la mitad Hacemos lo mismo con la capa nata Si la extrusión es de 90 píxeles El punto de anclaje en el eje Z debe estar en 45 píxeles Desplegamos la escala de la capa nata Y se la reducimos un poquito Por ejemplo al 90% Ahora con el trazado seleccionado Y ayudándonos con la herramienta pluma Le vamos a dar esta forma ¡Gracias! ¡Gracias! Si cambiamos a vista personalizada 1 y tenemos pulsada la tecla C Podremos rotar el objeto para verlo mejor Seleccionamos de nuevo cámara activa Y ahora con clic derecho Creamos una nueva capa de formas Que nos servirá para hacer el palo del helado Le añadimos un rectángulo y un relleno Desactivamos esta cadena para poder modificar por separado las dimensiones La anchura se la ponemos en 80 píxeles La altura en 250 Y la redondez de los vértices en 100 Elegimos un color parecido al de la madera Y convertimos la capa a 3D Tenemos que volver a repetir el proceso que hemos hecho con la parte de arriba En las opciones de geometría le ponemos una extrusión al palo de 15 píxeles Y para que el punto de anclaje quede bien centrado Se lo ponemos en 7,5 en el eje Z Ahora ya tenemos las 3 partes del helado perfectamente centradas Para poder ver el palo Tenemos que moverlo en el eje Y Ya que ahora se encuentra dentro del helado A este palo le tenemos que poner un color lateral Para ello seleccionamos trazado rectángulo y relleno Y con control G lo agrupamos Ahora vamos a la opción agregar lateral y le ponemos un color Con control D duplicamos el palo La copia la renombramos como palo sombra Y le cambiamos el color para diferenciarlas Desplegamos grupo 1 Le eliminamos las opciones de material Y el relleno se lo oscurecemos un poco Con clic derecho sobre el trazado rectángulo Lo convertimos a curva Y ayudándonos con la herramienta pluma Lo vamos a modificar de esta manera Este nodo lo eliminamos Y con Alt más clic Sobre estos dos nodos Los hacemos lineales Ahora los seleccionamos Y los llevamos hacia arriba Más o menos a esta altura Con la tecla S desplegamos la escala Y la aumentamos un poquito Ahora con la tecla T Le bajamos la opacidad al 50% Más o menos Seleccionamos de nuevo cámara activa Con clic derecho Creamos un fondo y le ponemos un color Que contraste con el helado Ahora vamos a crear un objeto nulo Y por fin vamos a empezar a animar nuestro helado Convertimos a 3D en nulo Y vinculamos todas las capas a él Todas menos el fondo Desplegamos la rotación con la tecla R Y se la animamos así Activamos el reloj de la rotación Y Al inicio de la línea de tiempo Y en el segundo 5 Le decimos que dé una vuelta completa Ya tenemos la rotación Ahora vamos a animar la posición Activamos el reloj al inicio de la línea de tiempo Y le ponemos este valor en el eje Y Nos desplazamos 30 frames hacia adelante Y le ponemos este valor Nos desplazamos otros 30 frames Y copiamos y pegamos el primer keyframe De nuevo 30 frames Hacia adelante y copiamos Y pegamos este keyframe Hacemos lo mismo con este último Hacemos lo mismo con este último Ahora con clic derecho Vamos a crear una capa de ajuste Y le vamos a poner dos efectos El primero El que se llama desplazamiento turbulento Y le ponemos estos valores El segundo efecto que le vamos a poner Se llama tiempo de posterización Y se lo vamos a poner a 12 fotogramas por segundo Y así de esta manera Tenemos nuestro lado 3D terminado Animado y con un resultado muy profesional Si tenéis alguna duda acerca de algún paso Que no entendéis del tutorial Hacedmelo saber en los comentarios Que yo los leo y los contesto todos Y si os ha gustado el tutorial Podéis suscribiros y dejarme un buen like Nos vemos en el siguiente proyecto ¡Chao! 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 CC por Antarctica Films Argentina